Este lunes en el Sol del Centro Considera el empresario Rogelio Noriega que el país no está en bancarrota y advierte que López Obrador gobernará igual que Donald Trump con ocurrencias de las que luego se desdice Anuncia el Instituto Mexicano del Seguro Social la puesta en marcha del programa de acreditamiento en cuenta bancaria de subsidios mediante el cual los derechohabientes ya no tendrán que acudir al banco a cobrar las incapacidades Reconoce el director de reglamentos del municipio capitalino José de Jesús Aranda que no cuentan con las armas legales suficientes para combatir la prostitución callejera La alcaldesa Tere Jiménez Esquivel visitó 90 viviendas afectadas por las recientes lluvias a cuyos habitantes entregó apoyos consistentes en colchones, cobijas, zapatos y productos alimenticios En información policiaca Decomisan en Tamaulipas un arsenal de 14 armas largas 9 cortas, 49 cargadores 2,560 cartuchos y dinero en efectivo El cargamento salió de Dallas, Texas y tenía Aguascalientes como destino En los deportes concluyó con éxito el noveno torneo internacional mexicano de badminton 2018 que se celebró en Aguascalientes y donde México consiguió dos precios plateadas y una medalla de bronce Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este lunes 24 de septiembre Voz Informativa Mario Luis Ramos Rocha